Hola a todos, hoy los saludo desde el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga en donde estamos exponiendo gran cantidad de obras literarias, diferentes libros y si no has tenido la oportunidad de adquirir mi obra, esta es tu oportunidad para llevarte una por tan solo, averígualo viniendo al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga hoy y mañana, toda la tarde Gracias por ver el video